El mundo está lleno de interrogantes. ¿Y quiénes somos nosotros para negarte las respuestas? Aquí vamos entonces con otra dosis del porqué de las cosas. ¿Por qué se contagia el bostezo? Aunque los científicos aún no tienen una conclusión definitiva, existen varias teorías relacionadas con la causa de por qué bostezamos. Los estudios han demostrado que el bostezo está relacionado con los cambios en nuestro cuerpo y nuestra mente. Aunque hay muchos factores que podrían tener que ver en este fenómeno, como la falta de oxígeno, el ciclo de sueño y la crisis de atención. Pero una de las teorías más aceptadas es la de la empatía. Durante el desarrollo evolutivo de los humanos, la empatía fue una herramienta importante para la supervivencia. Tanto así que permitió a los seres humanos comprender mejor el comportamiento de sus compañeros de forma intuitiva. Y, en última instancia, también formar relaciones y comunidades más fuertes. En ese sentido, el bostezo es una de las muchas actividades contagiosas, lo que significa que podemos imitarlos inconscientemente. Esta es la razón por la que se propaga fácilmente en una habitación llena de personas. Y esto es porque interpretamos el comportamiento de los demás y notamos emociones y situaciones similares. Esto causa que sintamos empatía y contagiemos el bostezo para estar unidos a los demás. Hay muchas otras teorías, pero esta, sin duda, es una de las más curiosas. ¿Tú crees que sea por eso? ¿Por qué existen las canas? La canicie, como se denomina a la aparición de canas, es por lo general una consecuencia directa del envejecimiento. A medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo melanina. ¿Qué es la melanina? Pues es el pigmento responsable de darle color tanto al cabello, a la piel, al iris de los ojos y al vello corporal. Entonces, como el color del pelo está determinado por la cantidad de melanina que se acumula en él, cuanta más melanina hay, más oscuro se ve. Y también sucede a la inversa. Mientras menos melanina hay, más claro se verá. Por tanto, siguiendo este principio, como a medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo melanina, nuestros pelos van perdiendo su color. Por eso se ponen blancos. Pero no solo nos pueden salir canas por el envejecimiento, porque hay diferentes tipos de canicie. La que hemos mencionado, que es la canicie fisiológica, que inicia en las sienes y luego se extiende al resto de la cabeza. La canicie prematura, que suele aparecer antes de cumplir los 20 años e incluso en la infancia. Y la poliosis, que se caracteriza por la aparición de canas en zonas muy localizadas, formando una mancha blanca, ya sea en la cabeza, las cejas o las pestañas. Pero bueno, sea como sea, no les tengamos miedo, ¿ok? Tomémoslas no como un signo de vejez, sino mejor como un signo de madurez y sabiduría. ¿Por qué algunas personas no pueden hacer formas con sus lenguas? Algunas personas pueden enrollar su lengua como un taquito o pueden hacer con ella otras formas extrañas. Y otra gente simplemente no puede hacerlo por más que lo intente. La explicación directa de este fenómeno tan curioso es que debe existir un gen dominante que permita realizar dicha acción y otro recesivo que lo impida. Otra situación muy interesante es que muchos niños que no pueden enrollar su lengua desde pequeños aprenden a hacerlo en edad escolar. Eso prueba que el fenómeno no puede ser explicado solamente en términos genéticos. Hay personas que pueden enrollar los bordes de la lengua, pero no hacerlo completamente, de modo que no pueden ser incluidos en el grupo que tiene este rasgo. Lo que sí es cierto es que alguna predisposición genética tiene que haber. Algunas hipótesis sugieren que hay otros genes actuando simultáneamente. Otras, que las influencias medioambientales también desempeñan un rol en la adquisición de estabilidad. Podríamos apostar que durante todo este rato que te hemos contado esto, has intentado hacer formas con tu lengua. ¿Pudiste? ¿Por qué se usa el teclado QWERTY? El teclado QWERTY es la distribución de teclado más común del mundo, pese a que no es realmente el formato más eficaz. Fue diseñado y patentado por Christopher Scholz en 1868, y su nombre proviene de las primeras seis letras de su fila superior de teclas. La distribución QWERTY se diseñó con el propósito de lograr que las personas escribieran más rápido, distribuyendo las letras de tal forma que se pudieran usar las dos manos para escribir la mayoría de las palabras. Fue diseñado para la comodidad de los operadores de telégrafos que transcribieran el código morse. El receptor del telégrafo pondría sus dedos sobre esas letras, esperando que el contexto aclarara todo. Así que el teclado QWERTY no fue diseñado para ser lento, pero tampoco fue diseñado para tu conveniencia o la mía. Entonces, ¿por qué todavía lo usamos? La respuesta más sencilla es que QWERTY ganó la batalla por el dominio en la década de 1880, debido a que la empresa más conocida de máquinas de escribir de ese tiempo, llamada Remington, que ya había adquirido la patente de este formato, proporcionó cursos de mecanografía para el teclado QWERTY, y cuando se fusionó con cuatro de sus principales rivales en 1893, todos adoptaron lo que pasó a conocerse como el diseño universal. Y ahora ya lo vemos en todos lados, computadoras, tablets, celulares, todo. Seguro que su creador jamás imaginó algo así cuando inventó este formato allá por 1868. Bueno, ¿aclaradas tus dudas? ¡Perfecto! Porque esa era la idea. Entonces nos reencontramos luego en otra edición de El porqué de las cosas.